Cumpliendo con el protocolo para despedir a las banderas utilizadas por diferentes escuelas que ya son obsoletas, el alcalde de Tecalí de Herrera, Miguel Amador Báez, llevó a cabo la ceremonia cívica de quema de banderas. En este sentido destacó la participación de alumnos y alumnas de 18 escuelas del municipio, quienes asistieron a este acto cívico, donde cada representante entregó al encargado de la 25 zona militar para proceder a la quema de este símbolo patrio. Mencionó que por primera vez se lleva a cabo este importante evento como muestra de respeto, unidad, valor y patriotismo. En este importante evento estuvieron presentes 18 escuelas de todo el municipio, de las juntas auxiliares, de la cabecera, de los barrios, de las rancherías, en donde por primera vez hacemos este importante evento con presencia y agradecimiento especial a la 25 zona militar por haber llevado este importante evento. Por ello, tal y como lo marca el artículo 54 bis de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, el edil encabezó el acto protocolario donde se cantó el himno mexicano, se realizaron los honores a la bandera y se formuló el juramento. Pues hoy hicimos la incineración de banderas, entregando nuevas banderas de acuerdo al protocolo militar, para que las escuelas puedan sentirse orgullosas, los jóvenes y los niños sepan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estamos en el mes patrio y creo que es un buen motivo para iniciar este mes con buenas noticias. De la misma forma, en presencia del capitán de transmisiones de la 25 zona militar, alumnos, regidores, padres de familia y ciudadanía en general, entregaron 18 banderas nuevas para que honden en el hasta bandera, recordando con orgullo el legado de los héroes que dieron patria y libertad. Desde el municipio de Tecali de Herrera, informó para Poder Noticia, Arles de la Torre.